De solo hacerlo se me eriza la piel, en cabina o en tarima Esperando estar en la cima pana, y con mil matas de marihuana Nada de que preocuparse ya vas a ver, es tiempo de activarse y responder Pues el talento se tiene, pues en la sangre se viene Y eso es a cada momento, ese mal le compone Un gladiador de la calle, sobreviviente del baile de Aburrapa que pille Con entusiasmo y orgullo, tratando de hacer lo suyo, a la pobreza le lujo Con humildad y esperanza, trata de inclinar la balanza Para un futuro tener, satisfacción obtener, mi meta voy a lograr Con esto voy a pegar, no sé